El actor estadounidense Ryan O'Neill, protagonista de la película Love Story, quizá la más famosa. Esta le dio una nominación al Oscar como Mejor Actor en 1971. Lo recordamos también por Paper Moon, Luna de Papel, What's Up Doc, A Bridge Too Far y Barry Lyndon, considerada su mejor película. Se desconocen las causas de la muerte del actor de 81 años de edad. Bueno, pues está José Antonio Valdés Peña para hablar de esto y también del inicio en la Cineteca Nacional del programa de retrospectiva del director italiano Sergio Leone, creador del género Spaghetti Western. Bienvenido, José Antonio. Bien, muy bien. Gracias, mi querido Pepe. Pues sí, una pérdida sensible. Ryan O'Neill, pues un héroe joven romántico de las generaciones de los años 70. Efectivamente, recordábamos aquí un poquito antes de entrar al aire, pues este Love Story, este gran éxito que tuvo Paramount a principios de los 70, donde se hablaba precisamente de este cambio generacional en estos jóvenes interpretados por Ryan O'Neill y Ali McGraw, que se enfrentaban a la generación de los padres para tratar de tener una vida independiente, ¿no? Y bueno, recordábamos también La Chica Terremoto con Barbara Streisand, dirigida por Peter Bogdanovich, quien lo dirige también en Luna de Papel, donde interpreta a un vendedor de alcohol clandestino en la época de La Prohibición, que anda con una niñita disfrazada de niño que resulta ser Tatum O'Neill, la hija de Ryan O'Neill, que gana el Oscar de Mejor Actriz de Reparto a sus escasos ocho añitos. Y bueno, pues desde luego... Por esa película. Por esa película, por Luna de Papel. Y bueno, finalmente, pues sin duda está en la historia del cine, independientemente de estos grandes éxitos de comedia, por Barry Lyndon de Stanley Kubrick, que pues es una de las más hermosas películas del siglo XX. Así que bueno, pues, adiós a Ryan O'Neill y bueno, pues que descanse en paz y el cine ahí lo inmortaliza ahora a partir de este momento. Y bueno, pues sí, efectivamente, como decía Pepe, pues en la Cineteca Nacional tenemos una retrospectiva de lujo esperadísima durante años. Muchas generaciones no han podido ver el cine de Sergio Leone en pantalla grande y bueno, pues ahora lo vamos a poder hacer. En este mes de diciembre, consulten la cartelera de la Cineteca Nacional para que vean de qué manera y cómo se van a exhibir, pues la obra de un cineasta, Pepe, que no hizo más que siete películas en toda su carrera como director, pero que pues esas siete películas, algunas de ellas son verdaderamente íconos de la cultura popular. Bueno, Sergio Leone, hijo de actores, hijo de un director de cine, entró muy jovencito a la industria del cine italiano en los años de la posguerra. Fue asistente de dirección de Vittorio de Sica en ese clásico que es Ladrones de Bicicletas y luego en los años 60, pues después de dirigir una película de romanos, como diría Joaquín Sabina, el coloso de rodas en el 61, pues de pronto ve una película de Akira Kurosawa que se llama Yojimbo, que es la historia de un samurái interpretado por Toshiro Mifune que no tiene ley ni alma ni dueño. Entonces eso le da la idea de llevarse la historia de Kurosawa a un viejo oeste de vaqueros, barbones, sucios y sobre todo muy feos y muy malos. Entonces viene lo que es la trilogía del dólar, mi querido Pepe, por un puñado de dólares en 1964, pues es la película que inicia este nuevo estilo del western donde la violencia, la pantalla panorámica, la música pues de alguien que fue amigo desde la infancia de Sergio Leone, el maestro en toda la extensión de la palabra Ennio Morricone, pues empiezan a ser una mezcla muy interesante hasta un western muy moderno, muy violento y donde ya pues toda esta parte clásica de John Ford y otros grandes directores viene a un nuevo género que se llamará el Spaghetti Western. Entonces bueno, ahí tenemos por un puñado de dólares donde pues un joven actor estadounidense poco conocido llamado Clint Eastwood pues empieza a interpretar este personaje llamado El Hombre Sin Nombre. La trilogía sigue por unos dólares más donde pues el personaje tiene otras aventuras también en estos pueblos del oeste que estábamos viendo ahí justo en pantalla, pero sin duda la película más importante de esta trilogía se llama El Bueno, El Malo y El Feo, una película estrenada en 1968 y que cambia las reglas del western para siempre, donde pues aquí tres tipos malos se enfrentan a la búsqueda de un tesoro en medio de un México revolucionario, pues bueno sin duda una película que Pepe mucha gente no la conoce y conocen el tema musical porque se ha hecho uno de los temas musicales más famosos de la historia del cine. Clint Eastwood, Ellie Wallach y Lee Van Cleef en este clásico que sobre todo en pantalla panorámica es una verdadera delicia. Bueno pues de ahí siguió otra película llamada Los Héroes de Mesa Verde, nuevamente el tema de la revolución mexicana, forajidos terribles y bueno pues una película que ya no le va tan bien como la trilogía del dólar y que es un anticipo pues de una de las obras maestras de Sergio Leone que se llama Érase una vez en el oeste. Con figuras como Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale pues nos lleva el maestro Leone a una épica filmada en los Estados Unidos y en Europa donde vemos estos grandes paisajes que nos acostumbró el western de John Ford pero en una historia que está marcada por la violencia, por el rencor, por la venganza. Henry Fonda, verdaderamente extraordinario en esta película y bueno ya no decimos nada de Ennio Morricone porque él es el sonido, la música de este universo. Finalmente la última película de Sergio Leone pues se produjo en condiciones no muy agradables para el director. La película sufrió mutilaciones que afortunadamente ya se lograron subsanar en restauraciones nuevas pero pues ahí tenemos el caso de Érase una vez en América pues una saga que implica a un grupo de gangsters judíos a quienes vamos conociendo a través de más o menos 40 o 50 años de la historia de los Estados Unidos en una película que viaja del presente al pasado de forma continua y donde la melancolía de la música de Ennio Morricone y las grandes presencias de Robert De Niro, James Woods y algunos otros actores importantes pues hacen de esta sin duda una de las obras más más grandes del director. Pues Pepe es una oportunidad dorada estas vacaciones de diciembre para ir a la Cineteca Nacional y ver en pantalla grande la obra de este gran director que de verdad Pepe tiene hay muchas generaciones que no conocen su cine ni siquiera en pantalla grande. Entonces pues consulten la página web de la Cineteca Nacional www.cinetecanacional.net ahí van a ver las funciones van a estar pasando de manera continua son películas de largo aliento tómense su tiempo porque son tres horas en el caso de Érase una vez en América si es la versión completa son cinco horas 20 así que pues ustedes deciden pero van a tener un banquete delicioso con Sergio Leone en la Cineteca Nacional. Pues Antonio, José Antonio Valdés Peña.